Hola que tal amigos, soy el alumno del canal de Maestia Informática Español, viendo esta nueva clase, nuevo video Hoy les traigo un video muy interesante, un video, una información que les va a servir mucho Deberado a este video que tengo con el primer apartado de la Constitución Política He explicado a lo más básico, los artículos de número 29, Garantías Individuales y Derechos Humanos Cargadas de ustedes es uno de los más vistos a nivel nacional Les traigo esta página donde vas a encontrar, si estás estudiando para abogado te va a servir mucho, leyes Aquí encuentras todos los artículos, todos los reglamentos, las leyes, los reglamentos federales, leyes federales, municipales Todos los artículos desglosados de la Constitución de uno por uno, los apartados Toda la información jurídica o legal, todo el orden jurídico en esta página oficial de la Secretaría de Gobernación Aquí vas a encontrar todo, por ejemplo, vámonos con leyes federales, voy a ver los ejemplos También con la fecha de publicación, con la última reforma, todos los códigos Código Militar Federal de Comercio, ley agraria, aduanera, ley de amnistía Todas las, en este caso, todas las leyes, todos los reglamentos Todo lo que te va a servir, si estás estudiando para abogado, aquí lo vas a encontrar O alguna maestría de administración pública o en derecho Ley de seguridad interior, de seguridad nacional, de todo, del IMSS, del ISTE Todo lo que lo vas a encontrar, también todos los reglamentos, aquí lo vas a encontrar También puedes, por ejemplo, en el ámbito de la Constitución Puedes consultar por artículo, por ejemplo Leas aquí, viene el artículo primero, por ejemplo, del 1 al 29 Luego de los, bueno, todos los apartados puedes consultar de uno por uno Veamos aquí como viene el artículo tercero de lo que corresponde al derecho a la educación También vienen los tratados internacionales en los que participa México Vienen de los estados y de la ciudad de México También en el ámbito municipal Aquí lo vas a encontrar Las normas de la administración pública federal Bueno, en fin, todo lo que corresponde a leyes, a orden jurídico A todos los reglamentos A toda la cuestión legal Aquí en esta página la vas a encontrar Te dejo el link, como siempre, en la sección del video También todos los informes de hoy, obviamente La puedes descargar en PDF, la puedes imprimir La verdad que te va a servir mucho Ojalá que así sea Nos recontamos en el próximo video Saludos a tu maestro de informática de español Ánimo de que sean de lo mejor Nos vemos en próximos videos